Presidente Roosevelt, 1933-1905. Madrugada del 25 de febrero de 1942, solo dos meses después del ataque a Pearl Harbor. Todo está tranquilo en la Casa Blanca mientras el presidente, Franklin Delano Roosevelt, duerme. Pero a casi 5.000 kilómetros de allí, la frontera de la costa oeste de Estados Unidos es violada por un enemigo volante no identificado. El caos estalla con una señal en la pantalla del radar. Se desencadenaría una secuencia de hechos, la alarma o la notificación del operador de radio informando al sargento de guardia. El sargento de guardia ordenó hacer sonar la alarma. A partir de ese momento habría bastante confusión. Tras la sorpresa inicial, las tropas, que son muy profesionales, cumplieron su labor y ocuparon los puestos asignados. Los encargados de los reflectores los encendieron y los artilleros dispusieron las armas para enfrentarse al enemigo. En pocos minutos la costa sur de California se llena de haces de luz y ráfagas de fuego antiaéreo. Se calcula que se hicieron unos 2.000 disparos aquella noche. Debió ser una noche muy ruidosa para una ciudad acostumbrada a la tranquilidad. Pero mientras actúan las defensas, reina la confusión. Nadie parece saber exactamente dónde está el enemigo. Ese fue el gran misterio y sigue siéndolo. Los veteranos afirman que esa noche vieron un aire. Los oficiales dicen que no vieron nada en el cielo. Los civiles también vieron algo. Sigue siendo un misterio. El ejército concluyó que probablemente fueran aviones. Pero nadie dijo si americanos, japoneses o de dónde. Yo creo que era un OVNI. Si espera que diga que eran hombrecillos verdes, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero era un objeto volante no identificado. Una cortina de balas acribilla el cielo durante una hora. Pero cuando amanece, queda patente que la ciudad de Los Ángeles es la única damnificada. Todo lo que sube, baja. Y las zonas circundantes se llenaron de restos y de metralla. El fuego antiaéreo cayó y en algunos casos estallaron los proyectiles. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre. Es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos. Lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos. No solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella. Y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad. Despacio, aceleraban inmediatamente hasta 300 kilómetros por hora. Iban de 2.000 a 5.000 metros de altitud. No se lanzaron bombas, no hubo heridos, no hubo aviones de la marina o el ejército en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. No se han encontrado documentos de esa respuesta en los archivos nacionales ni en los personales de Roosevelt. No creo que lo tomaran como un fenómeno extraterrestre. En 1942 habría sido algo muy curioso. El presidente Roosevelt estaba tan preocupado por la guerra y su salud debilitada que los OVNIs no figuraban en su lista de prioridades. Presidente Truman 1945-1953 Julio de 1947 Nuevas amenazas de guerra y un nuevo enemigo la Unión Soviética hacen mírelo a los norteamericanos. Algunos dicen ver OVNIs. El presidente Harry Truman es informado de un posible incidente en Nuevo México. De repente ocurre lo de Roswell. La noticia se filtra a la prensa y se propaga por todo el país. Es el primer presidente que afronta el tema de los OVNIs de una manera pública. Truman estaba en la presidencia cuando ocurrió. Al principio se mostró muy crítico y escéptico sobre el fenómeno OVNI. Sabemos que a los presidentes se les informaba verbalmente. No es algo que se pueda leer en las memorias de Harry Truman. Ni tampoco en un tratado académico sobre su mandato. Pero sabemos qué ocurrió. ¿Cómo? Por el hombre que informó a Truman. El general Robert Landry. Coronel de la Fuerza en aquel momento. El presidente Truman recompensó a Landry, su piloto personal, nombrándolo su asesor en esta materia en contacto directo con la CIA. Se le ordenó que informara al presidente verbalmente cada tres meses, lo que hizo hasta que Truman concluyó su mandato. Según mis cálculos, debió haber al menos 18 reuniones. Habría sido maravilloso presenciar algunas de esas conversaciones. Se hizo verbalmente, no quieren escritos. Para no salir en primera página del New York Times, lo mejor es no guardar ningún papel. Pero era imposible ignorar un incidente ocurrido en la capital del país. 1952 vuelve a ser un año importante en la historia de los ovnis. Hubo una ola masiva de avistamientos por parte de militares y civiles en todo Estados Unidos, culminando en varios fines de semana sucesivos en julio de 1952 sobre la capital. Era una especie de invasión. Desaparecían los objetos, se iban los cazas y reaparecían. Aquello demostró que el gobierno no podía controlar la situación. Fue tan importante que la prensa lo sacó en primera página. Fue portada del New York Times. Truman abordó el asunto de frente. Los líderes tuvieron menos reservas a la hora de hablar de los platillos volantes. Harry Truman lo hizo durante una conferencia de prensa en los años 50. Presidente Eisenhower, 1953-1961. Aunque Truman habló del tema públicamente, nunca dijo haber tenido un encuentro extraterrestre. Sin embargo, y según los ufólogos, Dwight Eisenhower vivió un avistamiento en los años 50. Dicen que estaba en la costa británica en 1952. Un objeto azulado apareció en un costado del barco. Se quedó allí durante 10 minutos. Eisenhower y el almirante salieron a cubierta. El presidente iba en pijama. Se quedó de pie mirando a esa. Dijo que debería investigarlo, pero que era mejor no mencionarlo por el momento. El hombre que informó de este hecho no volvió a oírle hablar de ello. Durante el mandato de Eisenhower, los ovnis formaron parte de la cultura popular norteamericana a través de películas y series de televisión. Pero para la Casa Blanca sería algo más que un simple guión. Eisenhower estaba en el poder cuando empezó a gestarse el secreto que rodearía a los ovnis. Con la administración Eisenhower, el tema de los ovnis, incluso dentro del ejército, se hizo mucho más restrictivo. Hubo comentarios de gente cercana a la Casa Blanca. En mayo de 1954, durante un discurso en Amarillo, Texas, el general Nathan Twining, jefe del Estado Mayor del Aire, hizo una declaración sorprendente. Dijo, si bien este, y si están tan avanzados, no creo que tengamos de qué preocuparnos. Presidente John Fitzgerald Kennedy, 1961-1963. En 1963, el presidente Kennedy navegaba cerca de su casa de Hyannisport. Hubo un supuesto avistamiento mientras navegaba por Cabo Cod. Un objeto plateado de unos 20 metros descendió. Todo el mundo lo vio. Kennedy pidió a sus acompañantes que no dijeran nada de aquello. Es difícil corroborar la historia, así que, ¿se cree o no? Es difícil evaluar los conocimientos de Kennedy sobre los ovnis. Su mandato, trágicamente interrumpido, dejó pocos informes en la biblioteca presidencial. Kennedy es todo un misterio, porque hay razones para creer que tuvo información real sobre los ovnis. Intentaba evitar una guerra. Recuerden la crisis de los misiles cubanos. Consciente de que los platillos volantes podían provocar que nosotros, los rusos, iniciáramos una guerra, fue muy diplomático asegurándose de que no abatiéramos ninguna nave de otro planeta. Los informes muestran que Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general, compartieron cartas de ufólogos con el congresista Gerald Ford y oficiales de la Fuerza Aérea. A Robert Kennedy le interesaba el tema. Han aparecido varias cartas en las que habla de los ovnis. Es muy raro que tan alto cargo tratara el asunto por escrito. El asunto cayó y en algunos casos estallaron los proyectiles. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella, y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad. Despacio aceleraban inmediatamente hasta 300 kilómetros por hora. Iban de 2.000 a 5.000 metros de altitud. No se lanzaron bombas, no hubo heridos, no hubo aviones de la marina o el ejército en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson, exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. No se han encontrado documentos de esa respuesta en los archivos nacionales ni en los personales de Roosevelt. No creo que lo tomaran como un fenómeno extraterrestre. En 1942 habría sido algo muy curioso. El presidente Roosevelt estaba tan preocupado por la guerra y su salud debilitada que los ovnis no figuraban en su lista de prioridades. Presidente Truman 1945-1953 Julio de 1947 Nuevas amenazas de guerra y un nuevo enemigo, la Unión Soviética Vieron una vez. Los oficiales dicen que no vieron nada en el cielo. Los civiles también vieron algo. Sigue siendo un misterio. El ejército concluyó que probablemente fueran aviones. Pero nadie dijo si americanos, japoneses o de dónde. Yo creo que era un ovni. Si espera que diga que eran hombrecillos verdes, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero era un objeto volante no identificado. Una cortina de balas acribilla el cielo durante una hora. Pero cuando amanece queda patente que la ciudad de Los Ángeles es la única damnificada. Todo lo que sube baja y las zonas circundantes se llenaron de restos y de metralla. El fuego antiaéreo cayó y en algunos casos estallaron los proyectos. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad. Despacio, aceleraban inmediatamente hasta 300 kilómetros por hora. Iban de 2.000 a 5.000 metros de altitud. No se lanzaron bombas, no hubo heridos, no hubo aviones de la marina o el ejército en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson, exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. Se calcula que se hicieron unos 2.000 disparos aquella noche. Debió ser una noche muy ruidosa para una ciudad acostumbrada a la tranquilidad. Pero mientras actúan las defensas, reina la confusión. Nadie parece saber exactamente dónde está el enemigo. Ese fue el gran misterio y sigue siéndolo. Los veteranos afirman que esa noche vieron un avión. Los oficiales dicen que no vieron nada en el cielo. Los civiles también vieron algo. Sigue siendo un misterio. El ejército concluyó que probablemente fueran aviones. Pero nadie dijo si americanos, japoneses o de dónde. Yo creo que era un OVNI. Si espera que diga que eran hombrecillos verdes, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero era un objeto volante no identificado. Una cortina de balas acribilla el cielo durante una hora. Pero cuando amanece, queda patente que la ciudad de Los Ángeles es la única damnificada. Todo lo que sube, baja. Y las zonas circundantes se llenaron de restos y de metralla. El fuego antiaéreo cayó y en algunos casos estallaron los proyectiles. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella, y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad. Despacio, aceleraban inmediatamente hasta 300 kilómetros por hora. Iban de 2.000 a 5.000 metros de altitud. No se lanzaron bombas, no hubo heridos, no hubo aviones de la marina o el ejército en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson, exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. Se calcula que se hicieron unos 2.000 disparos aquella noche. Debió ser una noche muy ruidosa para una ciudad acostumbrada a la tranquilidad. Pero mientras actúan las defensas, reina la confusión. Nadie parece saber exactamente dónde está el enemigo. Ese fue el gran misterio y sigue siéndolo. Los veteranos afirman que esa noche vieron un avión. Los oficiales dicen que no vieron nada en el cielo. Los civiles también vieron algo. Sigue siendo un misterio. El ejército concluyó que probablemente fueran aviones. Pero nadie dijo si americanos, japoneses o de dónde. Yo creo que era un OVNI. Si espera que diga que eran hombrecillos verdes, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero era un objeto volante no identificado. Una cortina de balas acribilla el cielo durante una hora. Pero cuando amanece, queda patente que la ciudad de Los Ángeles es la única damnificada. Todo lo que sube, baja. Y las zonas circundantes se llenaron de restos y de metralla. El fuego antiaéreo cayó y en algunos casos estallaron los proyectiles. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella, y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad, de Spat4 y oficiales de la Fuerza Aérea. A Robert Kennedy le interesaba el tema. Han aparecido varias cartas en las que habla de los ovnis. Es muy raro que tan alto cargo tratara el asunto por escrito. Yo cayó, y en algunos casos estallaron los proyectiles. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella, y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad. Despacio aceleraban inmediatamente hasta 300 kilómetros por hora. Iban de 2.000 a 5.000 metros de altitud. No se lanzaron bombas, no hubo heridos, no hubo aviones de la marina o el ejército en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson, exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. No se han encontrado documentos de esa respuesta en los archivos nacionales ni en los personales de Roosevelt. No creo que lo tomaran como un fenómeno extraterrestre. En 1942 habría sido algo muy curioso. El presidente Roosevelt estaba tan preocupado por la guerra y su salud debilitada que los OVNIs no figuraban en su lista de prioridades. Sigue siendo un misterio. El ejército concluyó que probablemente fueran aviones, pero nadie dijo si americanos, japoneses o de dónde. Yo creo que era un OVNI. Si espera que diga que eran hombrecillos verdes, no estoy en condiciones de hacerlo, pero era un objeto volante no identificado. Una cortina de balas acribilla el cielo durante una hora, pero cuando amanece queda patente que la ciudad de Los Ángeles es la única damnificada. Todo lo que sube, baja. Y las zonas circundantes se llenaron de restos y de metralla. El fuego antiaéreo cayó y en algunos casos estallaron los proyectos. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La tarea recae en George C. Marshall, el jefe del Estado Mayor. La carta de Marshall es uno de los documentos más curiosos sobre aquel acontecimiento. Afirma que debía haber unos 15 aviones que variaban de velocidad. Despacio aceleraban inmediatamente hasta 300 kilómetros por hora. Iban de 2.000 a 5.000 metros de altitud. No se lanzaron bombas, no hubo heridos, no hubo aviones de la marina o el ejército en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. Se calcula que se hicieron unos 2.000 disparos aquella noche a Truman. El general Robert Landry, coronel de la fuerza en aquel momento. El presidente Truman recompensó a Landry, su piloto personal, nombrándolo su asesor en esta materia en contacto directo con la CIA. Se le ordenó que informara al presidente verbalmente cada tres meses, lo que hizo hasta que Truman concluyó su mandato. Según mis cálculos, debió haber al menos 18 reuniones. Habría sido maravilloso presenciar algunas de esas conversaciones. Se hizo verbalmente, no quieren escritos. Para no salir en primera página del New York Times, lo mejor es no guardar ningún papel. Pero era imposible ignorar un incidente ocurrido en la capital del país. 1952 vuelve a ser un año importante en la historia de los ovnis. Hubo una ola masiva de avistamientos por parte de militares y civiles en todo Estados Unidos, culminando en varios fines de semana sucesivos en julio de 1952 sobre la capital. Era una especie de invasión. Desaparecían los objetos, se iban los cazas y reaparecían. Aquello demostró que el gobierno no podía controlar la situación. Fue tan importante que la prensa lo sacó en primera página. Fue portada del New York Times. Truman abordó el asunto de frente. Los líderes tuvieron menos reservas a la hora de hablar de los platillos volantes. Harry Truman lo hizo durante una conferencia de prensa en los años 50. ¿Has hablado de los ciudadanos sobre la prensa o la confusión de la gente? Oh, sí, nosotros discutimos en cada conferencia que recibimos con los militares y no han podido dejarme hacer un mensaje información. ¿Algún no? No, no, no. No hay nada. No hay nada. Presidente Eisenhower, 1953-1961. Aunque Truman habló del tema públicamente, nunca dijo haber tenido un encuentro extraterrestre. Sin embargo, y según los ufólogos, Dwight Eisenhower vivió un avistamiento en los años 50. Dicen que estaba en la costa británica en 1952. Un objeto azulado apareció en un costado del barco. Se quedó allí durante 10 minutos. Eisenhower y el almirante salieron a cubierta. El presidente iba en pijama. ...en el cielo aquella noche. No parece tener sentido. Si los japoneses hubieran llegado hasta aquí, lo lógico hubiera sido algún bombardeo y más de un avión. Nadie puede asegurar cómo reaccionó el presidente al enterarse de que su ejército había respondido a lo que parecía un objeto volante no identificado. Lo único que salió del presidente fue una nota a Stinson, secretario de guerra. El presidente envió un seco mensaje a Harry Stinson, exigiéndole saber quién era el responsable de los sistemas de alerta aérea en Estados Unidos y si podían haber sido activados por alguien no autorizado. Se desconoce la respuesta de Stinson y cómo explicó el enemigo sin identificar. Se calcula que se hicieron unos 2.000 disparos aquella noche. Debió ser una noche muy ruidosa para una ciudad acostumbrada a la tranquilidad. Pero mientras actúan las defensas, reina la confusión. Nadie parece saber exactamente dónde está el enemigo. Ese fue el gran misterio y sigue siéndolo. Los veteranos afirman que esa noche vieron un avión. Los oficiales dicen que no vieron nada en el cielo. Los civiles también vieron algo. Sigue siendo un misterio. El ejército concluyó que probablemente fueran aviones. Pero nadie dijo si americanos, japoneses o de dónde. Yo creo que era un ovni. Si espera que diga que eran hombrecillos verdes, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero era un objeto volante no identificado. Una cortina de balas acribilla el cielo durante una hora. Pero cuando amanece, queda patente que la ciudad de Los Ángeles es la única damnificada. Todo lo que sube, baja. Y las zonas circundantes se llenaron de restos y de metralla. El fuego antiaéreo cayó y en algunos casos estallaron los proyectos. Los medios respondieron como suelen hacer casi siempre, es decir, vendiendo la noticia con historias exageradas. Sobre lo ocurrido en Los Ángeles se contaba que los japoneses tenían submarinos que estaban lanzando aviones desde los mismos, lo que por supuesto no tiene ningún sentido. Los testigos declararon que el objeto se cernía sobre ellos, no solo que fuera lento. Conservan una fotografía en la que se ve la nave con todos los focos sobre ella, y no se parece a ninguno de los aviones de la época. El presidente Roosevelt es informado de la situación. La terrieria...